8 de la mañana con 4 minutos, tenemos ya 20 grados tempranito y 31 durante esta tarde. Recuerda que se torna calurosa, hay que salir de casa con la ropa adecuada y también durante esta noche lluvia de manera ocasional en zona de sierras con 24 grados. Así se concluye este inicio de semana y más adelante más detalles, no se lo pierda aquí en Telediario. Mañana con 30 minutos, 21 grados, como le está yendo en este inicio de semana, es un gusto acompañarlo nuevamente. Arrancamos con detalles del pronóstico del tiempo para que usted se vaya organizando, vaya planeando esta semana con lo que nos espera en el territorio mexicano. Si no vemos, continuamos a nivel del país con escasas nubes, escasas precipitaciones. Si acaso en la región noreste es donde vemos precipitaciones que llegan y generan estas lluvias ocasionales y es un bajo porcentaje. Precisamente el día de hoy ya lo empezamos a ver. Tenemos 19 grados para comenzar la jornada, aumentando gradualmente hasta los 31 durante esta tarde, alcanzando la máxima de 12 a 5 de la tarde es donde se mantiene este calorcito. Así que tómalo en consideración en su vestimenta, en sus actividades y por supuesto durante la noche donde cambia la situación. Viene el descenso en la temperatura de 24 grados con un 30% de probabilidad de lluvia. Ya lo decíamos, es de manera ocasional y aislada, sobre todo en las sierras para esta jornada de inicio de semana. Mientras tanto, ¿qué nos espera el resto de la semana? Tenemos de 18 a 33 grados en este martes, brumoso también, 18 a 32 el día miércoles. Es importante tomar también esto en consideración, ya que las temperaturas van en aumento, sobre todo para el día jueves 21 a 34 grados. Caluroso, brumoso también el ambiente y el día viernes no se descarta. Cielo parcialmente soleado, 19 a 33 grados. Pero el sábado cambia un poco la situación, todavía vamos empezando la semana, apenas es lunes. Pero para que vaya tomándolo en cuenta, el día sábado llega este ligero frente frío. Las condiciones van en descenso de 17 a 21 grados. También con este 20% de probabilidad de lluvia que vemos no es muy importante, si acaso solamente en las zonas montañosas. Mientras tanto, para puntos del norte tenemos temperaturas mínimas de 18 a 21 grados. Esto para Nahuac, también Lampazos, Bustamante, Agualeguas y Vialdama no se quedan atrás. Y se eleva hasta los 30 grados el día de hoy, así que ya lo sabe, ropa clara o ropa holgada para esta tarde. Que se mantiene muy agradable, sobre todo si le gustan estas temperaturas cálidas o calurosas ya en algunos sectores. Sabina, Hidalgo, 18 a 30 grados. Martes, miércoles y jueves, desde 32 a 35 grados. Así que si el día de hoy ya le parece caluroso, esto viene en aumento para las siguientes jornadas. En China, Cadreita, Santiago y también Montemorelos, temperaturas de 30 a 31 grados como máxima. Caleana y Doctora Arroyo, como siempre, destacando con esas temperaturas un poco más frescas, de 8 a 12 grados como mínima. Nos vamos ahora a otros sectores donde también las precipitaciones se hacen presentes desde el día de hoy. 18 a 32 grados en Linares, recordándoles de manera nocturna en un 30%. Martes, miércoles y jueves ya se descarta, pero sí las temperaturas elevándose de 32 hasta 36 grados. Nos vamos ahora a la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna menguante hasta este domingo, 10 de marzo, dándole la bienvenida a una luna nueva. Que siga teniendo excelente inicio de semana. Es un gusto estar con ustedes. Éxito y quédese que hay mucho más aquí en Telediag. ¡Gracias!